Esta mañana se realizó la primera reunión de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo. A última hora el gobierno confirmó su asistencia. La intención inicial es trabajar en una ley de inversiones de consenso. Patricio Díaz estuvo en la reunión, nos cuenta que hubo también algunos tropiezos en cuanto a la metodología. Patricio, te escuchamos ahora. Adelante tu informe. Gracias. En efecto se realizó la primera reunión de esta comisión mixta. Entre Ejecutivo y Legislativo buscando consensos como fue la propuesta del presidente de la Asamblea. Sin embargo, no llegó esta mañana el ministro de gobierno Francisco Jiménez, sino delegados de esa Secretaría de Estado. Esto generó algo de incomodidad entre los legisladores de las bancadas, los representantes que llegaron a esta cita. Que fueron del Partido Social Cristiano, Pachacuti, UNES e Izquierda Democrática, además del oficialismo. Escuchemos lo que dijeron respecto de esta ausencia del ministro. A ustedes técnicos que han sido enviados para este diálogo les damos la bienvenida. Pero sí les digo, señor presidente, que aquí necesitamos que estén los ministros. Porque si en este momento decimos o comenzamos a tratar una agenda y le preguntamos a los señores, ellos van a decir que tienen que consultarlo a su vez con los ministros o con el mismo presidente. Sin embargo, los delegados del ministerio ratificaron que ellos sí tenían capacidad de tomar decisiones y mantuvieron la cita. El presidente de la Asamblea se retiró y esto generó algo de desorganización porque no conocían qué metodología seguir. Sin embargo, la reunión continuó y se tomaron algunas decisiones. Entre ellas, que se crean dos mesas. Una, la mesa política, en la que estarán los representantes de las bancadas y el ministro de gobierno. Y otra, la mesa técnica, en la que se tramitarán ya las leyes. Se trabajará en los proyectos de ley. Y el primero tiene que ver con la ley de inversiones. En este caso, la cita fue convocada para el próximo viernes. Lo que planteamos es que en tres meses ya esté aprobada la ley de inversiones. Bajo un planteamiento claro y específico de que la primera mesa técnica reciba el proyecto borrador. Pueda ser analizado por las bancadas legislativas. Se presenten las observaciones. Eso regrese el Ejecutivo. Se haga el planteamiento de un proyecto unificado. Al menos desde el oficialismo se espera que en tres meses se pueda ya tener algo del proceso legislativo respecto de la ley de inversiones. Gracias, Patricia.